Bienvenidos, hoy es la segunda sesión del curso La Reforma Liberal, del curso de verano La Reforma Liberal. Esta ocasión toca el turno al doctor Raúl Figueroa Esquer. Hoy se tratarán las causas de la Reforma Liberal. El doctor Raúl Figueroa es licenciado en Historia por la UNAM, también estudió la licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Historia por la misma universidad. Es académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de estudio es la historia diplomática. Es autor de numerosos artículos y reseñas y algunos de los libros de los que es autor también. La Guerra de Corzo de México durante la invasión norteamericana, 1845-1848, entre la intervención oculta y la neutralidad estricta, la diplomacia española en la guerra entre México y Estados Unidos, bibliografía de la historia de las relaciones internacionales, 1815-1914, España frente al México amenazado, 1845-1848. Es coordinador, junto con Agustín Sánchez, del libro México y España en el siglo XIX, Diplomacia, Relaciones Triangulares e Imaginarios Nacionales y está por aparecer muy pronto, ya está a punto de salir de la prensa, el libro Correspondencia Diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, Ministro de España en México, 1845-1848. Este es un libro coordinado por el INER y el ITAM, así que será una obra conjunta entre las dos instituciones. Bueno, pues queda con ustedes el doctor Raúl Figueroa para hablar de las causas de la reforma liberal. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es siempre un placer y es un reto estar con un público tan entusiasta como el que acude aquí al INER. Y bueno, yo lo que les quiero hablar en esta conferencia, dejando lugar desde luego para las preguntas, es qué causas van a motivar la reforma liberal en México. Bueno, de acuerdo a mi formación, que básicamente es de historiador, pero historiador de las relaciones internacionales, siempre me gusta enmarcar un problema mexicano en lo que uno de mis grandes maestros, don José María Jover, llamaba las grandes coordenadas internacionales. No entraré al estudio de la reforma propiamente dicha, sino de todos sus antecedentes. sin irnos a épocas muy remotas, sin movernos del siglo en que tuvo lugar la reforma liberal en México, podíamos hacer, a manera de introducción, cómo se llevó a cabo en otras latitudes. Digo, sin meterme en épocas muy remotas como la palabra reforma, por antonomasia, pues viene de la reforma protestante del siglo XVI, que esa llevó a cabo también, pues un primer proceso de secularizaciones de las sociedades o de los países en que se implantó. Pero esto nos queda un tanto cuanto remoto para la reforma de nuestros liberales mexicanos. Sin movernos, insisto, del siglo XIX, podríamos ver que la reforma se refiere a aquel proceso de transformación de las sociedades que abarca distintos niveles, niveles políticos, niveles económicos, transformaciones sociales. Y esto viene dado especialmente en aquellos estados que eran mayoritariamente católicos. Los estados protestantes o estados como serán los estados alemanes y después la Alemania unificada del Segundo Reich de Otto von Bismarck, pues ya eran sociedades hasta cierto punto secularizadas, que había libertad de culto, la habían ganado desde la paz de Augsburgo y concretamente desde lo ratificado, desde los tratados de Vesfalia de 1648. Ahora bien, ¿qué modelos podemos estudiar? Y al decir estudiar, lo digo con todo respeto hacia nuestros liberales, porque no cabe duda que entre ellos hubo hombres de inmensa cultura, hubo hombres que tuvieron teatro universal, sabemos del largo viaje que hizo Melchor Ocampo a Europa y cómo le impresiona Francia e Italia. Sabemos también que otros sin poderse mover del escenario mexicano eran grandes lectores de periódicos, de libros, de lo que en el siglo XIX se llamaba publicística y ahora algunas personas llaman folletería. O sea, eran hombres muy, si veamos a Ignacio Ramírez, eran hombres que estaban muy al tanto de qué pasaba. Para esto, un ejemplo muy simple. Si uno lee los diarios mexicanos de la época, algunos nos pueden sorprender, que pese a que las noticias llegaban tardías, recordemos que el telégrafo no se inventó hasta 1846 y no se generaliza el uso en nuestro país, sino muy avanzado en los años 50, hasta 1854, 55, cuando don Juan de la Granja hizo las primeras conexiones telegráficas. Ahora, cable submarino no va a haber sino hasta 1865. Entonces, estamos viendo cómo llegan las noticias, cómo se enteraban y demás. Bueno, pero había mucha reflexión, aunque llegasen no exactamente a tiempo. Es decir, ahí tenemos que hacer un esfuerzo, esfuerzo que le cuesta más a la gente joven, que están acostumbrados a todos los medios modernos, que nos enteramos inmediatamente y con toda la revolución de las comunicaciones de los últimos años, pues sorprende que aquí las noticias podían tardar en los años 50, dos meses, mes y medio, en los 60 se fueron agilizando más, pero pues es el momento en que está la reforma. Bueno, entonces, ¿dónde había tenido lugar la reforma que en el caso mexicano tendrá dos componentes primordiales? Es el poder de la Iglesia Católica y del Ejército. Son contra ellos, contra los privilegios de estas corporaciones, va a ir dirigido a la reforma. Entonces, si nos centramos en la Iglesia, ¿cuál es el primer, en el siglo XIX, el primer ejemplo de una reforma triunfante? Pues sin lugar a dudas es el Concordato de 1801, que firman Napoleón Bonaparte, Napoleón I, y el Papa, en que el Papa reconoce gran parte de la obra revolucionaria en lo que se refiere sobre todo a la secularización del Estado, a la creación del matrimonio civil, es decir, que prácticamente está reconociendo una sociedad laica. Esto podría ser un antecedente importante que tomarán en cuenta nuestros liberales. Otro, lo sitúo yo, en la obra de Cádiz, sí, pero la obra de Cádiz resultó en buena parte frustrada, dado que la Constitución tuvo, cuando es promulgada, es muy breve, dos años tiene aplicación, después es declarada nula y sin ningún valor por Fernando VII, y después, cuando está vigente nuevamente de 1820 a 1823, pues como hoy de todos conocidos, en 1821, México obtiene su independencia y sale de este proceso. así todo, aunque España va a tardar mucho en reconocer la independencia mexicana, será hasta 1836, hasta diciembre de 1836, pero fue justo en este año, cuando tuvo lugar, meses antes, desde abril de este año tendrá lugar una obra desamortizadora que se llama en España la desamortización de Mendizábal. Juan Álvarez de Mendizábal, un político liberal español, llevó a cabo pues toda la enajenación de los bienes especialmente del clero regular, es decir, el de las órdenes religiosas y a su vez parte de las inmensas riquezas que tenía el clero secular, había arzobispados inmensamente ricos como el de Toledo, sufren también una merma. Entonces, esto está pasando en un país con características, bueno, la llamada madre patria con características similares a México. Bien, ¿y qué otro ejemplo más podríamos tener? Piamonte, que va a ser el núcleo unificador de la península italiana, Piamonte hacia 1856 con el conde de Cabur también llevará a cabo un proceso desamortizador. cuando reflexiona uno en la incomprensión y la ceguera que tiene el pontificado encabezado por Pío IX ante las medidas de nuestros liberales, Brian Hammett nos explica que no es casual que para Pío IX veía en Juárez o Campo en Lerdo veía a a sus propios bueno enemigos italianos veía a Garibaldi a Mazzini a los que habían instaurado en 1849 la República Romana entonces aquí hay un desfase porque evidentemente estas similitudes hay que tomarlas con mucha precaución hay similitudes pero desde luego hay enormes diferencias cada país tiene su propia trayectoria insisto yo un poco en esto de las coordenadas internacionales porque me gusta ver la historia de nuestro país también enmarcada en qué está pasando en otras latitudes se dice perdón que la peor forma de entender nuestros problemas es únicamente viéndonos a nosotros mismos si nosotros nos vemos exclusivamente y lo vemos como una unicidad por supuesto que hay procesos únicos e irrepetibles que se han dado en este lugar pero también creo que es saludable ver lo que pasa en otras latitudes y a qué solución o qué frustración se llegó dentro de este proceso bien ya centrándonos en el caso de de México tenemos que retroceder un poco al siglo 18 durante lo que los historiadores han llamado las reformas borbónicas ese término es un término muy reciente es un término de historiadores no don José de Galvez no dijo vengo a implantar las reformas borbónicas no ni dijo un soldado me voy a la guerra de 30 años no no lo dijo porque no saben cuánto va a durar si me voy a la primera guerra mundial no o sea bueno a las llamadas reformas borbónicas que es un término creo que quien con la cuñó fue el doctor Enrique Florescano y es una feliz invención pero en su momento no se hablaba así hubo afán desamortizador es decir hubo realmente aparte de todas las reformas políticas administrativas la creación de intendencias y demás de alguna manera entre los borbones especialmente Carlos III y sus ministros trataron de frenar el poder de la iglesia en efecto así sucedió trataron de frenar el poder de la iglesia vean varias medidas la expulsión de los jesuitas va a ser una y otra las restricciones que le van poniendo al clero regular el de los conventos ¿por qué? ¿por qué el clero regular? ¿por qué los jesuitas? bueno se les la corona española utilizando también el regio patronato consideraba más manipulable es decir más dócil menos rebelde al clero secular que al clero regular al clero regular que fue fundamental en la conquista espiritual de México en el siglo dieciséis lo veían como más difícil de controlar y en el caso de la compañía de Jesús todavía mucho más difícil ¿por qué? bueno porque la compañía de Jesús aparte de los votos tradicionales que hacían las órdenes religiosas de pobreza castidad y obediencia hacían un cuarto voto que era obediencia absoluta al Papa no aparecía obediencia absoluta al Rey ni muchísimo menos obediencia al Presidente de la República y entonces esto le confería además bueno por su cultura por sus conocimientos por ser también grandes empresarios que llevaban haciendas muy importantes misiones en el norte muy importantes bueno lo fue considerando un grupo bueno que entraba en rivalidad no se trata aquí desde luego de hacer una historia de buenos y malos no ni soy clerical ni soy tampoco un furibundo anti-jacobino sí jacobino perdón no es la historia y lo que forma parte de nuestra realidad bien los ¿qué medidas tomaron también los borbones? bueno una importante era prohibir que en América se fundaran más conventos prohibir que en América se fundaran más conventos prohibir el ingreso de novicios es decir que se renovase por eso no es de extrañar estas medidas se iniciaron desde 1734 no es de extrañar que un siglo más tarde en un inmenso convento está aquí a nuestro lado el convento del Carmen que abarcaba bueno gran parte de donde estamos situados y que tenían todavía ya lo que es ahora el desierto de los leones pues no es de extrañar que por el 34 existiesen 12 frailes y algunos en edad avanzada es decir las medidas restrictivas de los borbones estaban pues dieron resultado como es el envejecimiento de una población y si no están entrando pues novicios uno tiende a decir nuevos novicios pero parece que es cacofónico esto bueno pues el proceso de de envejecimiento y de mortandad dentro de una de estos era obvio ahora bien a lo que yo me quiero referir es a dos intentos frustrados de reforma mi antecesor si el doctor gonzález de sama bueno el no el el que va a hablar sobre las etapas bueno el él les hablará sobre las etapas de la reforma entonces para no comerme yo su tema yo lo que les quiero hablar es de los de primero ya es que hablé de las coordenadas internacionales y demás de dos intentos que fueron frustrados de llevar a cabo una reforma en México uno es el de 1833 en 1833 había sido electo por primera vez Antonio López de Santana como presidente de la república pero tenía a un vicepresidente que era el médico en medicina si don Valentín Gómez Farías que tenía un programa reformista detrás de este sabemos que Santana que se retiraba continuamente en cuanto había algún problema a su hacienda mágica de manga de clavo y esa práctica fue inveterada en él dejó al frente al doctor Valentín Gómez Farías Valentín Gómez Farías que aparte es el político por supuesto pero hay un ideólogo que es el ideólogo de esta reforma es José María Luis Mora el doctor José María Luis Mora José María Luis Mora era un sacerdote que después se me recolgó los hábitos tenía tanto el doctorado en derecho canónico como en derecho civil sorprende que haya sido tan enemigo de lo que fue la real y pontificia Universidad de México basta leer algunas de sus expresiones parece ser que la educación monástica que recibió ahí lo afectó y en un aspecto si es irrefutable hay cosas que se pueden interpretar de una forma o de otra pero según los estudios de Charles Hale un estudiador norteamericano la permanencia en lo que era la real y pontificia universidad que después de la independencia pues ya no se podía llamar real pues ya éramos se llamó nacional y pontificia si esta de la cual decía Mora que era inútil perniciosa e irreformable ay Dios si inútil perniciosa e irreformable y que no enseñaba nada útil el señor había estudiado ahí sendos doctorados bueno algo le pasó su salud según Hale quedó minada ahí en el la nacional y pontificia estaba pues estaba al lado de palacio nacional al parecer ahí contrajo su enfermedad que lo va a hacer padecer muchos años que es una tuberculosis al parecer porque ahí vivían si en estos cuartos húmedos y bueno Mora será un sacerdote anticlerical es decir no solamente colgará los hábitos sino que bueno buscará secularizarse plenamente y contraerá matrimonio civil por supuesto con una dama inglesa ok Gómez Farías y los reformistas del 33 buscaban hacer un ataque nada más a la institución eclesiástica no era la institución eclesiástica y era el ejército esto es muy importante porque normalmente pensamos en la reforma como una obra jacobina cuando trataban también de sentar las bases de una sociedad civil nuestros liberales porque el ejército el ejército vino fue creación de los borbones también fue en en la época de Galvez se trae un ejército español profesional y aquí se aclimitarán estas tierras y después será pues un un ejército con jefes criollos como vemos a Iturbide y con oficialidad de como se decía entonces pues de todas las castas y de todas eso se mexicanizará pero el ejército en sus once largos años de lucha contra los insurgentes y el pacto que hace Iturbide que es incorporar tanto a una parte de los insurgentes de Guerrero o de Victoria con los con los que habían sido entonces realistas surgirá un ejército lleno de privilegios que entonces se llamaban fueros y ese ejército va a ser un espantoso y triste papel en nuestra historia ¿sí? y se concretiza claramente en la forma tan torpe como tan torpe como no supo defender decorosamente al país durante nuestra infructuosa guerra con los Estados Unidos invasión más bien la invasión norteamericana de 1846 a 1848 ¿sí? bueno la idea de de en 1833 es establecer la enseñanza laica es que exista libertad de prensa abolir los privilegios del clero y del ejército supresión de órdenes monásticas y establecimiento del registro civil ¿sí? esta idea del establecimiento del registro civil pues es una idea más del afán secularizador es decir que no sea hasta entonces la iglesia las parroquias pues llevaban los registros de los nacimientos que daban lugar a la fe de bautismo ¿sí? de los matrimonios por supuesto porque no existía matrimonio civil y de las defunciones entonces estas funciones o estas menesteres que hasta entonces había llevado a cabo exclusivamente las parroquias es la idea de los liberales de que exista un registro público abierto a todos ¿por qué? aunque se decía que México era completamente católico entonces no era era una función de la iglesia bueno pero ellos quieren volver más sólido el poder del estado y que las personas pueden bautizarse o no pero tienen derecho a un acta de nacimiento ¿sí? que las personas pueden morir con los santos óleos pero como mueran tienen derecho a un acta de defunción y después bueno lo que van a crear nuestros liberales el matrimonio civil que no anula ni prohíbe el matrimonio religioso pero son dos ceremonias distintas y con valor distinto ¿qué errores cometieron nuestros liberales en 33? bueno primero confiaron en una alianza muy volátil que era la del propio general Santana volátil es que los podía apoyar en un momento y en un momento dado los dejó de apoyar es decir no era un aliado confiable y otro error desde mi punto de vista por supuesto que cometieron es en lugar de proceder a la reforma directamente como la harán ya la generación de Juárez se metieron en algo muy espinoso que es que se involucraron en la disciplina interna del clero especialmente cuando quisieron legislar sobre la provisión de curatos ¿qué significa esto de provisión de curatos? pues la facultad que tiene cada obispo para designar a los curas párrocos es decir si los obispos incluso de los hombres más ilustrados del momento en el año 33 como fue el obispo de Michoacán Juan Cayetano Gómez de Portugal podían haber aceptado cierto tipo de reformas pero no una reforma que le quitase su función propia que era el nombrar o el suprimir a quienes estuvieran creo que la conjunción de esos errores más bueno un público mayoritariamente fanatizado los gritos de religión y fueros no tardaron en oírse la actitud dubitativa de Santana que él sabemos que Santana no era un hombre de partido sino que veía pues como quien estaba más fuerte perdió con esto la esperanza de que esta reforma triunfase y pues terminó en un fracaso el otro intento va a ser 14 años más tarde precisamente volvemos a encontrar otra vez a la pareja Santana Gómez Farías pero en un momento terrible para México que es nada menos que el momento de la invasión norteamericana esto es 1847 en 1847 igual no es que Santana en este momento no andaba en manga de clavo estaba en San Luis Potosí a punto de combatir que marchase el ejército hacia la batalla de la angostura a la angostura que los gringos llaman Buena Vista así la llaman ¿por qué? pues para el parecer había una hacienda cercana y así ellos le llaman la batalla de Buena Vista bueno en la angostura iba a tener un enfrentamiento la angostura está bueno entiendo que ahora al es casi un barrio de Saltillo pero entonces quedaba un poco más retirado de esa ciudad Santana desde San Luis Potosí que dicho sea de paso fue el estado de la federación mexicana que apoyó más al ejército federal desde San Luis Potosí está pidiendo constantes recursos y recursos y recursos porque saben ustedes que una guerra es muy costosa que hay que pues una guerra del siglo XIX que hay que llevar pues todos los animales alimentos etcétera etcétera para más como se manejaba los ejércitos mexicanos que eran los soldados y las soldaderas en fin todo esto está pidiendo recursos y Valentín Gómez Farías en 1847 que es vicepresidente de la república promulga una ley el 11 de enero de 1847 en el que propone que se pueden juntar primero hablan de 15 millones después hablan de 10 millones de la época hipotecando o vendiendo en subasta pública los bienes eclesiásticos estas estas discusiones que hubo en el congreso fueron sumamente acaloradas está Gómez Farías que representa a los puros pero el congreso está puesto en su mayoría por liberales moderados que deseaban hacer un tipo de reforma pero de forma lenta en este momento pues fueron las necesidades de la guerra la energía de Gómez Farías que logra que se que podían salir a la venta ya no los famosos 15 millones sino le hacen un rebajón a los famosos 10 millones pero son muy singulares estas leyes de enero de 1847 son singulares porque no tenían un propósito confiscatorio sino que hacen un resumen de los grandes arzobispados de México bueno arzobispado había solamente uno perdón el de la ciudad de México los otros son los obispados de Puebla Guadalajara y Michoacán no se meten con los demás eh hacían una suelvedad si los obispos entregaban la suma requerida y se se dividió así que el arzobispado de México era inmenso si tenía que entregar 5 millones el de el obispado de Puebla 2 el de Guadalajara 1 millón 250 mil y y el el de el de el de Michoacán una cantidad de la cantidad de de un millón bueno hicieron estos cálculos y dicen que si no quieren que sus bienes salgan a la venta que entreguen el efectivo si entregan el efectivo no hay ningún problema leo esta parte de la ley si es como de esperar algunos diosesanos se comprometieran con las juntas respectivas a realizar así decían en el siglo 19 a vender a realizar los bienes suficientes para entregar mensualmente la cantidad que les corresponda en la distribución del artículo primero y esta entrega la hicieron por décimas adelantadas se suspenderá todo procedimiento por parte de las juntas y estas se limitarán a intervenir en las ventas que hicieron de los bienes que a su juicio fueran bastantes para cubrirlos en cuyo caso de las juntas darán permiso para que se haga la enajenación a que se refiere este artículo bien bueno así todo parecía esto amenazador para el clero a que recurrió el clero pues a una actitud francamente antipatriótica estando invadido porque bueno la batalla de la angostura ciertamente y lo dice en su último libro Eisenhower el hijo del que fue presidente de Estados Unidos realmente la ganamos la ganamos la batalla de la angostura ¿cuál fue el problema? el problema es que Santana vio tan exhausto a su ejército que al dar la vuelta y en historia militar no existen empates no existen empates no existen penales sino el que se retira es el que pierde el que se retira del campo de batalla es el que el que perdió la guerra que quien tuvo menos pérdidas o más si las pérdidas del ejército mexicano eran mayores entonces bueno al re después de ese de esa infausta decisión de Santana Santana se dirige a la ciudad de México pero la ciudad de México ha pasado algo muy grave el clero ha armado a una milicia civil que hace la terrible rebelión de los polcos esta tal vez de la palabra polco también se se ha prestado a muchas interpretaciones muchos decían que porque eran seguidores del presidente polco no, no no es una cosa tan compleja esta estaba compuesta por los niños bien de la ciudad de México estaba compuesto por estos niños que bailaban un baile de moda ni tan niños ni tan niños pues así jovenzuelos que bailaban un baile de moda que se llamaba la polca y por eso se les llamó los polcos entonces se organiza imagínense ustedes el país invadido hasta ciertamente Taylor que fue el general bueno victorioso porque resistió Taylor Zachary Taylor está con su ejército ocupando ciudades tan importantes como Monterrey y Saltillo pero por otra parte Winfield Scott desde desde marzo de este año cuando se está produciendo esta rebelión está invadiendo Veracruz entonces el espectáculo de quedamos ante el mundo entero de ante una invasión una guerra civil no creo que sea muy edificante si y el antes me ponía yo más grave el estudiar porque tengo muchos años estudiando la guerra médica de Estados Unidos ahora ya la veo bueno bueno que que de este si la hemos regado alguno y bueno y debemos de aprender de estas lecciones del del pasado entonces al haber la rebelión de los polcos si que hace la rebelión triunfó llega Santana a la villa de Guadalupe con la ciudad y bueno y Gómez Farías sitiado y Gómez Farías ya no podía hacer nada entonces que pasa en la villa de Guadalupe personajes importantes del alto clero negocian con Santana tú suspende la ley y aquí tienes dos millones y medio ya dos millones y medio para tu guerra no digo que se los apropiara don Antonio si pero llegaron con constante y tonalidad es decir aquí está esta contribución para la guerra y suspensión de la ley y por supuesto destitución inmediata de Gómez Farías si como saben la Santa Madre Iglesia ha sabido y sabe negociar si y lo hizo de esta manera bueno estos dos intentos fracasaron México va a perder ominosamente la guerra México Estados Unidos vamos a perder el 52% del territorio nacional el país queda mutilado y una generación pues queda golpeada pero no hay mal que por un vierno venga que pasó después entre 1848 la firma del tratado de Guadalupe y la última administración de Santana en 1855 en esos ocho años fueron muriendo de muerte natural una enorme cantidad son como diez ocho diez militares que hasta entonces habían sido los héroes de las asonadas hay esta paredes hay esta arista hay esta herrera unos mejores que otros todos se nos hubo un cambio generacional todos estos militares murieron Santana fue una excepción Santana fue una excepción de un sobreviviente si y dará pues su última la última administración de Santana que es hay discusión algunos historiadores consideran que del 41 al 44 ejerció la dictadura durante la guerra México y Estados Unidos no tuvo que hacer demasiada negociación pero su última administración esta es la del 53 al 55 si ejerce la dictadura plena pero don Antonio tampoco estaba capacitado para ser dictador hasta para ser dictador se necesita visión de Estado si no es como como dicen necesitamos un dictador y un dictador es taumaturgo y todo lo va a arreglar pues no esto fue una fue dictadura pero de las malas si no si acaso hay dictaduras buenas bueno que podemos ya con esto voy a voy a redondear si uno reflexiona el estado de ánimo de la clase política mexicana en 1855 a punto de caer Santana yo he titulado en un en un artículo que es que publiqué el año pasado que gran parte de la sociedad se encontraba con las espadas en alto que quiero decir con esto que la caída de Santana en 1855 tenemos bueno aparte la muerte del ideólogo de los conservadores dos años antes la muerte de Alamán que el ejército estas personas que vamos a actuar y van a ustedes escuchar muchos de ellos en las subsecuentes sesiones Miramón Zuluaga Márquez y demás es otra generación son gente mucho más joven Miramón es el más joven de todos en ese momento en 55 tiene 25 años va a llegar a la presidencia con 27 años es otra generación de parte de los militares conservadores y los liberales todo este conjunto de las leyes que van a hacer tanto en la etapa de Comunfort que es la preconstitucional como la constitución de 1857 y después durante la guerra de tres años o guerra de reforma es una generación que ha aprendido de los errores pasados uno no meterse en la disciplina interna de la iglesia que como nombre los curas y todo eso eso es asunto de ellos es decir el asunto debe ser separación de las dos instituciones con libre independencia con esto paradójicamente los liberales van a llevar a cabo uno de los lemas de uno de los grandes y desconocidos sacerdotes liberales de Francia que es la MENÉ que postulaba nada más menos y nada más que una iglesia libre dentro de un estado libre los liberales que harán la separación de las dos instancias que también es muy importante este ejército pretoriano se acaba en en mil ochocientos diciembre del sesenta con con la derrota de los conservadores en 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 Tlaxcala bueno parte fue derrotada y parte completamente será derrotada en Querétaro en mil ochocientos sesenta siete entonces bueno esto es esta conferencia charla como la quieran llamar a ustedes es un compás de espera sí para lo que vendrá después y espero que haya sido de su interés